En esta oración de contemplación vamos a disponernos en una postura bien relajada, respirando profundo en esta postura, ¿no? de que el Señor quiere instruirnos acerca de algo que necesitamos mucho, que es el perdón Muchos necesitamos conocer de su amor Así como nosotros perdonamos Él nos manda a perdonar Pero nos manda a perdonar porque primero lo hemos conocido como nos ha perdonado Y cuando conocemos como nos ha perdonado, como dice San Agustín Se trasluce en la voz En lo que comunicamos, en lo que traemos como grupo a los corazones Porque eso te trasluce Porque esa es la belleza De que se arrepiente y recibe la gracia del perdón Para esto vamos a meditar La palabra De Lucas De Lucas 15 Esta palabra de Lucas 15 Les voy a poner una foto Allí, se la puse Para que pueda abrir los ojos para verla Que es una foto De una pintura que se hizo sobre el hijo pródigo Donde se enfatiza la espalda Este énfasis de la espalda Tiene un significado Particular Que es acerca de De cómo ve el pintor En ese momento Lo que recibe la persona El pintor Está mostrando Sobre todo la espalda Que es donde más Cristo Fue Fue masacrado Fue lastimado Y nosotros En esta noche Queremos Tener una experiencia Del amor El amor es ese que perdona Que nos perdona Como este Parábola, ¿no? Del hijo Este hombre que tenía dos hijos Y el menor Le pide la parte De la herencia Y el padre La reparte entre los dos Reparte los bienes No dice nada El hijo se cobra la herencia Y como dice Juan Pablo II Este Desecha Renuncia A su A su familia, ¿no? También O sea, como Que también Rompe la La comunión De la familia Lo que no le importa Se va Y ese hijo menor Se fue a un país Lejano A malgastar su dinero Llevando una vida Totalmente Desordenada En otra palabra En otras citas Dice En el que anduvo Despirfarrando su dinero Mujeres Mujeres Cuando ya había gastado todo Sobrevino en aquella región En una escasez Y pasó Mucha necesidad Fue a buscar trabajo Y entonces se puso al servicio En un campo A cuidar cerdos Y hubiese deseado Llenarse el estómago Con la comida Que le daban a los cerdos Porque nadie Le daba algo Finalmente Recapacitó Ahí empezó a pensar Y se dijo Se empezó a dar cuenta Que cuántos de los Empleados Que tenía el padre Tenían pan de sobra Y él ahí Se estaba muriendo De hambre Y entonces pensó Tengo que hacer algo Volveré donde mi padre Y le diré Padre pequeño Contra Dios Y contra ti Ya no merezco Llamarme hijo tuyo Trátame como tu empleado Se levantó Y se fue Estaba lejos Cuando su padre lo vio O sea Estaba lejos Cuando lo vio Pero fíjense Que este padre Sintió compasión Sintió El real arrepentimiento Este hijo venía Sucio Revolcado ¿No? Corrió a echarse A su cuello Lo besó Y le dijo Padre Pecado Contra Dios Y contra ti No merezco Ser llamado Hijo tuyo Pero el padre No respondió Nada a eso Simplemente Dijo Rápido Traigan el mejor vestido Y pónganselo Colóquenle un anillo Y calzado a sus pies Traigan un ternero gordo Comamos Mátenlo Y hagamos fiesta Porque este hijo mío Estaba muerto Y ha vuelto a la vida Estaba perdido Y lo hemos encontrado E hicieron fiesta Los voy a dejar hasta ahí Que es Esa imagen ¿No? Esa imagen Del hombre Arrepentido Como el que ven allí Un hombre Que está doblado Que el alrededor Es oscuro Y que solo está El brillo De esa espalda Una carga ¿Quién lleva La carga De nuestros pecados? Dios El padre Amando a su hijo Por amor Para que ya No nos Relacionamos Ojo por ojo Diente por diente Sino Que Dándole lugar A Jesús A Jesús Como en esta parábola Nos damos cuenta De que El padre Lo deja Ir al hijo Aunque renuncie A la alianza A la unidad Aunque se va Por su camino Aunque malgasta Aunque lleva Una vida desordenada Lo deja Y espera Hasta que Empieza a pasar Necesidad No va A darle De comer Ni asistirlo Se queda esperando Hasta que el hijo Por fin Se da cuenta De que los cerdos Comían mejor que él Y se arrepiente Y dice ¿Cómo? He pecado Contra mi padre Contra Dios Y decidí volver Así como estaba Bueno ¿Cuántas veces Te ha pasado esto? Decidir Volver a Dios Con un total Arrepentimiento De algo Que hacemos Pero no logramos El cambio Porque Quizás No tenemos La actitud De este hombre De darse cuenta Que Del darse cuenta Que no hay Lugar mejor Que con el padre Que estar en su gracia Que cumplir Sus mandamientos Que si cumplimos Los mandamientos Jesús Está dentro Nuestro Y que El padre No dice nada Simplemente Nos acoge Así como Aquella vez Me pasó Totalmente Acogida Totalmente Respetada Sin condena Con la misericordia Lleno de misericordia Lleno de paz Esta paz También está entrando A tu mente Cuando el padre Dice Rápido Traigan algo Vístanlo Póngale un anillo Calzado El padre Ahí Cuando ve Que su hijo Vuelve Y él Nace la compasión Porque Lo ve arrepentido Decide hacer una fiesta Lo mismo le pasa Con nosotros El padre El padre hoy Con este taller Seguramente Que está decidiendo Hacer una fiesta Que fiesta Estamos Estamos tratando Tratando de De formarnos Como para poder Llegar a hacer Verdaderos arrepentimientos Es más A veces decía Escuchaba Una reflexión De un sacerdote Que decía Yo puedo Comulgar Si hago Una verdadera Reflexión Por supuesto De los pecados Comunes No No un gran mortal Y un arrepentimiento Dispongamos De nuestro corazón Y nuestra alma Para aprender A que si Morimos Con Cristo En esa cruz Morimos Y nos rendimos Que somos pecadores Y que no podemos Cambiarnos A nosotras mismas Ahí Es cuando Resucitamos Con él Él resucita Nuestro corazón Se produce La transformación Y el cambio En el nombre De Jesucristo Vamos a echar Fuera Todo engaño Vamos a echar Fuera A Satanás Y sus secuaces Y vamos a invocar A los arcángeles Para que nos cuiden Todo este tiempo Del taller Acogidos En el vientre De María Y protegidas Por ella Quien Nos va a dar Día Por día Un autoconocimiento De todo lo que Nos falte Perdonar ¿Saben qué alivio? Si el Señor Nos regala Recursos Como para Enfrentarnos Con todas Nuestras faltas De perdón O la gran mayoría Puede aparecer Puede aparecer Un hueco Pero así Como aparece El hueco Aparecerá La gracia Este Padre Feliz Que decide Hacer una fiesta Porque se compadece De nuestra alma Y nos viste Dignamente De nuevo Que la gracia De Jesús Se manifieste Necesitamos limpiar Muchos vínculos De alrededor Especial Mamá Papá Para madurar Para su altar Para ser buenas Madres Buenas mujeres Buenas esposas Dejar que el Padre Con su amor Nos restaure Te acerca La Navidad Es una tarea Impresionante A la que estamos llamadas Dejarnos Limpiar El corazón Y quizás Terminar Después Del tiempo De gracia Del tiempo De Navidad Con un fruto Inmerso Del nacimiento De Jesús En nuestro corazón Del nacimiento Amén. Gracias, Señor, por tu misericordia.